Confirmado, Julia Fox confiesa que su relación con Kanye era tan solo para darle celos a Kim. Hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo y así como lo escuchas, vaya que este chisme se está poniendo bastante candente, pero ¿qué te parece si te cuento todos los detalles? Resulta que este fin de semana la relación que existía entre la actriz Julia Fox y Kanye West simplemente llegó a su fin. La pareja no sobrevivió la línea de los dos meses. Como era lógico imaginarse, esto tan solo sirvió para hacer que la gente se preguntara qué es lo que había sucedido, sobre todo después de que la pareja se había visto súper unida y como si estuvieran súper enamorados. Entonces muchas personas recurrieron a las redes sociales para criticar duramente a la actriz, asegurando que esto se había acercado a Kanye con la única intención de llamar la atención del público, incluso llegando a decir que estaba desesperada por la atención. Y es que para aquellos que no lo recuerden resulta que la señora Julia Fox hizo una súper detallada publicación de su primer día al lado de Kanye West, escribiendo un artículo largo para la revista Interview en el cual daban detalles sobre lo que había sucedido y lo maravilloso que se sentía Julia al lado del rapero. Además, como si no fuera suficiente esto, la pareja también posó para una sesión de fotografías bastante candentes e hizo que la gente se preguntara si acaso este romance tan solo se trataba de relaciones públicas. Ahora, a través de un mensaje que al parecer a Julia simplemente no le gustó, un fan le dijo Bueno, pues a Julia simplemente esto no le gustó, por lo que respondió al mensaje asegurando que la única razón por la cual había hablado de su relación con Kanye West es porque él quería que lo hiciera. Bueno, obviamente esta respuesta de Julia tan solo sirvió para alimentar las especulaciones de que el romance publicitado había sido con la única intención de poner celosa a la exesposa de Kanye, o sea, la Sociality Kim Kardashian. Sin embargo, y a pesar del drama, Julia también insiste en que esto no le va mal, ya que en una publicación ahora eliminada en su Instagram, la actriz escribió lo siguiente ¿Por qué no me ven? Por lo que soy una buscavidas número uno. Se me ocurrió, y no solo eso, sino que Kanye y yo estamos en buenos términos. Lo amo, pero no estaba enamorada de él. ¿Qué creen? ¿Que tengo 12 años? Bueno, si bien se puede decir que Julia en este momento se encuentra bien, está tratando de tomar las cosas por el lado amable, lo cierto es que el señor Kanye West no se encuentra en las mismas circunstancias. Desde la separación con Julia, Kanye simplemente se ha desquitado en las redes sociales y ha atacado a todo aquel que ha podido. No solamente se ha ido en contra de su exesposa Kim Kardashian, sino también de su pareja Pete Davidson e incluso de algunas personas que en algún momento no estuvieron de acuerdo con él. Ahora sí, a mí me encantaría saber tú qué opinas al respecto. ¿Te sorprendieron las palabras de Julia? ¿Te imaginabas que esta relación había sido tan solo con la intención de generar celos en la señora Kim Kardashian? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.